Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Cristóbal Alzate y el es mi socio, el Dr. Santiago Uncroz. Hola. Cuéntanos, ¿qué no te gusta de ti? Este cuerpo no me pertenece. Quiero cambiar. Soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Quiero el cuerpo de una mujer. Mentiras perfectas. Historias escritas con historia. Muy pronto. Gracias.